El ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga junto al alcalde Ángel Bozán inspeccionaron el proyecto de construcción del nuevo puente Maipo iniciativa que representa una inversión de 61 millones de dólares y que contempla un nuevo puente ubicado en la ruta 5 que permitirá descongestionar el acceso sur a la región metropolitana además de un parque de 3,5 hectáreas que consentirá recuperar la ribera del río Maipo La visita fue en el marco de la celebración del primer año de gestión de la presidenta Michelle Bachelet quien instó a festejar este 11 de marzo con los ministros en terreno El ministro Undurraga se refirió a las obras y también las razones por qué decidió venir a Buin Hoy día cumplimos un año de gobierno cada uno de los ministros y ministras estamos desplegados en el territorio nacional en temas propios de nuestra cartera como hemos estado durante todo el año Aquí en esta oportunidad estamos junto al alcalde de Buin, Ángel Bozán junto a sus concejales, junto a la comunidad también está con nosotros nuestro seremis de obras públicas está nuestro gobernador subrogante y están los representantes de la autopista que está haciendo este nuevo puente este nuevo puente que va a cambiar la salida sur hacia Santiago este es un nuevo puente cuya obra empezamos en diciembre del año pasado son dos años de obra a principios del año 2017 va a estar funcionando un puente que ya estamos en obra en las excavaciones y en las primeras obras de los pilares que lleva este puente van a ser dos estructuras separadas de cuatro pistas por lado vamos a habilitar tres inicialmente es una inversión grande son 70 millones de dólares porque incorpora el puente por un lado pero también un parque de tres hectáreas tanto en el lugar de Buin como en el lugar de San Bernardo tres hectáreas que van a ser un aporte a la comunidad tres hectáreas de parque con el equipamiento necesario un parque que va a ser por supuesto gratuito y que va a significar nuevas áreas verdes para la región metropolitana aquí en este sector sur, en Buin y en San Bernardo una obra muy muy importante que marca también lo que hemos hecho durante el año Ministro, sabemos que la Presidenta hizo el llamado a todo su ministerio a celebrar este primer año de gestión en terreno ¿Usted cree que quiso estar aquí en Buin? Bueno, yo tenía además un compromiso personal como se lo señalaba la comunidad esta obra no solo era importante en términos del ministerio no solo era importante en nuestro sistema de concesiones no solo era importante para los automovilistas yo había asumido un compromiso personal mucho antes de ser ministro por empujar que se construyera un nuevo puente aquí en el río Maipo me pareció entonces que reunía todas las condiciones reunía las condiciones de la importancia económica para la reactivación la importancia para los usuarios porque tiene un nuevo puente el trabajo coordinado público-privado de nuestro Ministerio de Obras Públicas con la autopista pero también este compromiso personal que había tomado con el alcalde con los concejales, con la comunidad y me parecía que era una buena forma de estar el primer año de gobierno aquí como el subsecretario está en Valparaíso y como todos nuestros equipos están desde Arica a Punta Arena en cada una de las capitales regionales El alcalde Bozán también se refirió a este importante beneficio que ha logrado gracias al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y al MOP Bueno, en primer lugar hay que recordar los chilenos tienen mala memoria y cuando es el momento de las felicitaciones y de las inauguraciones solamente ven los problemas y nosotros queremos recordar que aquí este puente ya era un puente anciano era un puente de los años 60 aquí murió mucha gente también porque ya con la modernidad con el aumento del vehicular hubo muchos accidentes y nosotros durante muchos años veníamos pidiendo una modernización de este puente no solamente para beneficio de todo el país sino que también una modernización que significara una mejoría a la entrada de nuestra comuna y de nuestra ciudad de Buin y eso lo queremos agradecer públicamente al gobierno, al ministro porque además viene un puente que es una obra pública pero viene con calidad humana viene con un parque un parque que va a hacer acceso gratuito se va a recuperar la biodiversidad van a haber laguna, van a haber ciclovía es decir, lo que la ciudadanía hoy día también demanda está incluido en este puente y se los digo yo como alcalde que he tenido reuniones con la concesionaria y con el ministerio y he visto en detalle y lo otro más importante, ministro es que también veo que es un puente y toda la infraestructura que va a quedar aquí el puente antiguo, el puente actual y el puente nuevo van a conformar para el tránsito y los accesos y salir a estos puentes aquí en este mismo punto para la ciudadanía local va a significar una gran seguridad hoy día es muy inseguro hoy día no tenemos acceso ni siquiera para los camiones de árido no hay ni siquiera acceso para los vecinos en sus automóviles pequeños son muy rudimentarios los accesos entonces esto trae una gran modernidad y nosotros como municipalidad de Buin lo queremos agradecer habrá uno que otro detallito ahí que se lo daremos ver al ministro en los próximos días pero en lo fundamental está todo bien en un 95% ¿Cómo toma el gesto del ministro Honduras? ¿Cómo celebrar el primer año de gestión aquí a la comuna de Buin? Bueno, yo creo que la obra para todos los chilenos y la obra para la gente de Buin amerita que el gobierno venga a celebrar su primer año de gobierno porque eso es lo que esperamos de los gobiernos que se concreten las obras así como también a mí la ciudadanía me pide que se apuren las obras yo también le pido al gobierno lo mismo y es bueno que haya venido el gobierno aquí a Buin a celebrar esta obra histórica para todos los chilenos no solamente para nosotros los buenenses Ahora el tema es que uno de los detallitos es que este puente va a ser tarificado ¿Eso cómo va a afectar a la comunidad de Buin? No idea, hay un TAG ¿Ya? Hay un TAG aquí en el Cabezal Norte todos tienen un TAG Ahora, yo he estudiado el tema obviamente porque me interesa como punto de vista ciudadano y la gente de Buin y de Paine dice y celebra que Buin es la única comuna que no tiene TAG en su entrada, en su acceso a la ciudad y eso es así y yo le aseguro a los vecinos que no va a haber ningún TAG nuevo ni se van a aumentar los TAG va a estar el mismo TAG de siempre que ha estado al lado norte pero vamos a tener una garantía que es mucho más interesante para todos los ciudadanos y yo se la quiero decir a raíz de su pregunta hoy día los ciudadanos van a poder eludir el actual TAG por las caleteras y por un puente que es mucho más moderno y mucho más seguro y se los digo yo como alcalde de Buin que he estado viendo en detalle el movimiento de las verónicas de la entrada, de los accesos y va a ser súper seguro y además con el nuevo disculpe los concesionarios pero así es y en virtud de la ley también es así y además vamos a tener el camino ribereño nuevo que en los próximos meses comienza a pavimentarse que ya se comenzó a perfilar ha habido movimiento de tierra que son 7 kilómetros y medio hacia el poniente agua abajo del río Maipo hasta llegar al histórico pueblo de Maipo es decir, Buin está ganando mucho en obras públicas con el actual gobierno de la presidenta Bachelet y con el ministro de obras públicas Undurraga ¿Qué más quiere que le digan? Por su parte el gerente general de Autopista Central Cristian Barrientos opinó sobre la importancia en la conectividad que va a tener esta gran obra Esta es una obra importante para Autopista Central que estamos ejecutando dentro de un plan de mejora de la conectividad y del servicio conjuntamente con el ministerio y como usted señala efectivamente no hay pórticos nuevos en este sector es decir, el mismo pórtico que vivía está situado en el ramal en dirección hacia el sur se va a trasladar paralelamente en el nuevo ramal que va a conectar con la nueva estructura del puente por lo tanto no hay TAC como decía el alcalde adicionales sino que es el mismo pórtico que hoy día ya existe sin embargo ese pórtico va a tener como hay una extensión de la longitud va a tener un pequeño incremento en el valor pero que obviamente va a afectar a aquellos usuarios que solo utilicen la infraestructura o el nuevo puente no afecta al usuario que circula por otras áreas de la autopista El puente está emplazado aguas abajo del actual puente Maipo y estará compuesto de dos estructuras unidireccionales de 465 metros de longitud tendrá tres pistas por sentido y contará con estándares de vías urbanas incluyendo una red de vialidad local de tres kilómetros que beneficiará directamente a los vecinos de San Bernardo y Buín El proyecto también contempla un parque de 3,5 hectáreas equivalente a 19 canchas del Estadio Nacional con especies nativas áreas de riego un estanque para el riego de áreas verdes ciclovías paseos peatonales zona de juegos miradores y un anfiteatro Los trabajos que ya se iniciaron en diciembre de 2014 culminarán durante el primer semestre del año 2017 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!